Te quiero decir Te quiero pedir Las cosas buenas que me puedas enseñar Que de las cosas malas ya no se abre más Que Dios hizo mi corazón para el rencor Te quiero decir que mi amor es más grande Que el cielo del cielo Te quiero enseñar que tu error no es más grande De lo que te quiero Que si tengo más de un millón de recuerdos Felices contigo Porque tengo hoy que aguantarme las ganas De que estés contigo Que te perdoné Y ya te perdoné Porque te amo tanto y tan gracias mi amor Que te abrazaré Te preguntaré Si me has extrañado como lo hago yo Que te perdoné Y ya te perdoné Y que hace la mano que nunca falló Y te abrazaré Te preguntaré Si me has extrañado como lo hago yo Ay, te amo tanto amor Aló 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 ¿Quién dejó la chacleta esta que se le despegó? Aló Guardala para hacer un parcito ¿Quién dejó la chacleta esta que se le despegó? ¡Vamos! 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 Para la doctora Erika con cariño ¡Vamos! 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 ¡Sabroso! ¡Tómatelo por mí, nene! ¡Ale! Que te perdoné Y ya te perdoné Porque te amo tanto Y tan grande es mi amor Que te abrazaré Te preguntaré Si me has extrañado ¿Cómo lo hago yo? Que te perdoné Y ya te perdoné Y que haces la mano Que nunca falló Que te abrazaré Te preguntaré Si me has extrañado ¿Cómo lo hago yo? ¡Ay! Te amo tanto, amor ¡Eso! ¡Tómatelo por mí! ¡Tómatelo ahí, nene! Yo te lo doy, bueno Yo te lo doy, bueno Muchas gracias CC por Antarctica Films Argentina